El corrido de la muerte, allá por Saltillo, por allá, viniendo en Zacatecas, allá por las curvas Ahora le puede, mis señores, sicario, píjame Señores, pido permiso, pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero, en la sierra de Saltillo A cruzar la guarda raya, de Coahuila y Nuevo León Una joven muy hermosa, un troquero levantó De príncipe allá, su nombre, y qué rumbo, ella llevaba Vengo a ver, a mi familia, que ella espera, mi llegada ¡Ay, ay, ay! Que no se puede el ritmo, compadre Cuando pases, esa es lo más, maneja muy con cuidado Hay curvas, muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Es aquellas lucecitas, que se debizan allá Es el rancio de mis padres, y ahí me voy yo a bajar Ya carezca aquí un clavito, para darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada A las tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel ranchito, y por ella preguntó Señor, pasele pa' adentro, déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca, hace un año que murió Hace un año en esta fecha, en esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hacia su casa Señores, muchísimas gracias, por haber escuchado esto Ya con esta me despido, esta es una historia cierta Esto le pasó a un troquero, que le dio ray a una muerta Mr. Jesse Carioque, come on, I thank you very much